Estoy enojado, estoy indignada, pero ¿tú has visto cosas semejantes? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, Alex? A ver. No sé, negra, esta gente son caroñeros, no se van a quedar tranquilos hasta que les tiremos algo. ¿Y qué queréis que les tire? ¿Tú crees que les va a tirar algo? ¿Tú crees que luego van a empezar a dar papitas? Estáis más re locos, yo no les voy a decir ninguna cuestión. ¿Y qué vamos a hacer? Yo creo que son capaces de armar un campamento allá afuera. Ah, no sé, vos. Ah, ya sé, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Les vamos a tirar agua, eso es lo que vamos a hacer. No, 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 no. ¿O es pan graso, eso es lo que quieres? ¿Qué está ahí haciendo? No, pero espérate, no más. Si no me pasará, ¿qué? Va a ser peor. ¿Por qué? Porque después van a decir que eres una mujer agresiva, etcétera, etcétera. Que digan la lecera que quieran, a mí no me interesa la lecera que anden diciendo. Miren la medio escándalo que hicieron allá afuera. ¿Ah? ¿Quieren guerra? ¿Guerra van a tener? Pues espérate, no más. ¡Es un cómulo! ¡Papas, que no venga a rescatar! Bueno, Isa, es verdad que usted se entregó al que lo contamos a cambio de una aerolínea que llevará el nombre de su comuna. ¡Papas, mamá! ¡Dos, gracias! ¡Ocioso! ¡Tu mamá quiere que está súper orgullosa de ti! ¡Hazte para tu casa! ¡Mírate nomás cómo te ha dado la acción de Aélices! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Pero Isa?! ¡Oiga! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Pu-pucha, sale cero! ¡Pu-pucha! ¡Ya no te vas a! ¡Tenemos que unirnos nosotros cuatro! ¡Es la única manera de enfrentar a esta caterva de periodistas! ¡Estamos acumulando fuerzas! ¡No! 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 Te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír ¿Puede para mí o para ti? El destino me lo ha dicho y la luna está detestivo ¿Qué tal entre para ti? Como yo y como yo Nadie te quiere y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Si mi amor no pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Si mi amor no pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere y solo yo y solo yo A ver, a ver, ¿de qué estás hablando, Cota? ¿Quieres que ahora nosotros nos pasemos para su bando? Lo que estoy diciendo es que para detener a esta jauría, tenemos que estar los cuatro juntos, pues. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo qué? ¡Olvídate! No, olvídate, a mí nadie me va a contar con esto roto y con plata. ¡Chau! ¿Y a mí tampoco? A mí tampoco me van a juntar con estos cuicos pesados. ¿A quién le pedí a decir tu cuico pesado? ¡A vos, te estoy diciendo, por favor, a vos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! A ver, ¿se puede saber cuál es su idea entonces? Bueno, la idea es que hagan una conferencia de prensa, los cuatro juntos, y entreguemos un documento aclaratorio para que esta jauría no nos siga tergiversando de aquí a la eternidad, pues. ¡Oh! ¿No me viste loco? ¿Cómo se te ocurre? Fíjate, después de la asquerosidad que hicieron ustedes dos juntos, que nosotros vayamos con Alex y lo apoyamos a usted. ¡Está loco! Yo le encuentro la razón a la señora Virginia. O sea, ¿cuál es la idea? Ahora, ¿gritarle esto a todo el mundo? Claro. Bueno, pues, si todo el mundo lo sabe, ya, pues. Lo único que van a hacer estos gallos es seguir mintiendo, mintiendo y inventando cosas. Exacto. Es una tontera. Así que yo le encuentro todas las razones a dos máximos, y yo creo que esta cuestión la deberíamos dar por superado y cada uno por su lado. Ya, o sea, la embarradita se la pegan ustedes y nosotros tenemos que salir a prestar ropa, a apoyarlo. ¿Apoyarlo? Pero si usted tiene que estar ahí presente, porque eso es lo único que le daría credibilidad a este asunto. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con Alex. Así que usted, métase la credibilidad por donde mejor les quepa. Sí, perdóname. No, claro, pues, por favor. Pero qué maldito. Oye. Señora Eloisa. Señora Eloisa, está lleno de gente allá afuera. Sí, está lleno de gente. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Va, a ver. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Oye, esto es una verdadera locura. No, es que no puedo creer la cantidad de periodistas que hay afuera. Oye, Julietita, Julietita, por favor, convenza a tu mamá que esto tenemos que enfrentarlo en una conferencia de prensa los cuatro juntos. Sí. Es una excelente idea, don Máximo. Ya, Julieta, comuniquémoselo a esta sarta de buitres que hay afuera. Vamos. Sí, por favor. Por favor. Bueno, ¿será? Sí. Bueno, ¿será? Oye. ¿Qué? Vete para acá. Aquí. Ya, ya, amor. Vete para acá. 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 Oye. ¿A dónde la vio que va a ir a la ecografía, señor Parra? ¿No se da cuenta usted que este es su horario de trabajo? Sí, pues, señor vendedor. ¿Ah? Ya escuchó aquí a la señorita dueña del local. Usted está en su horario de trabajo y aquí está un más ocupado que en Ana Castillo, así que no se puede mandar cambiar. Sí, pero ¿cómo me van a dirigir a mí de esto? ¿Por si yo soy el papá? ¿Nos vamos? Por supuesto, vamos, cachita. Vayan, mamá. Chanchita, voy a verle la carita a los meses y la voy a escuchar. Voy a traer fotos, una foto así gigante. ¡A ver, a ver! ¡No me escucharon o están sordos! Si lo oímos, pues, ¿cómo no lo vamos a ir? Obvio que lo escuchamos. Ahora me va a escuchar usted a mí. Uno, este es su horario de trabajo. Y dos, yo ya hablé con mi chanchita, la señorita jefa de local, y le dejé instrucciones de que usted le descuente o lo despida si se ausenta injustificadamente. ¿Me escuchó? Vamos, cachito. Mi cartera, chanchita. Ahí está, mami. Muchas gracias, chanchita. Muchas gracias, cachito. Vamos a ver a los meses. ¡El espacio bonito! ¡Montame, galo! ¡Muy bien! Eso, muy bien. ¡Señor vendedor! Acéctase, por favor. ¡Rápido, que lo tengo todo el día! ¿Cree que le dé un consejo así? Es que, es que usted parece que, que así como dentro de su cabecida, si usted no se ha dado cuenta, si no ha querido cachar, que usted se mandó la embarrada de su vida, yéndose detrás de esa yegua a los estados juntos, ¿ah? Sí, Claudita, pero el que... Pero es que nada, pero es que nada, ¿ah? ¿Por qué, por qué mejor no agradece el trabajo que tiene ahora? No se ponga puntúo con mi mami, mi mami. Oiga, mi mami ahora está haciendo su vida de nuevo y está feliz. Déjela ser feliz de una vez por todas, por favor, tío Petaca. Míreme, si usted realmente de verdad quiere a su hijo, déjela tranquila, ¿ya? Trabaje calladito nomás y no la moleste más, ¿ya? ¿Pero qué está pasando allá afuera, señora? ¡Por Dios! Oye, te aparece en el peor momento. Oiga, a mí también, me está lloviendo sobremojado, ¿sabe? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me echaron del colegio por explorar mi alma y mi cuerpo. ¿Por qué? Por el kamasutra que le llaman. ¿Qué hiciste, solito? O sea, una demostración a los muchachos. Ay, ¿cómo es que yo? Tío, esta cuestión de tener que andar saltando la pandereta o... Se me rajó hasta la pancha, se me rajó. Mira. De ahí adelante apenas se puede pasar. Ah, yo pisé mal, ojalá no se me llegue quince a los tobillos. Trae leyelo, trae leyelo. Bueno, ahora la idea es redactar el comunicado de prensa entre los cuatro. Exactamente. A ver, ¿quién escribe bien acá? El Alex, po. Ideal. Él es profesor de literatura y además es poeta, po. O sea, si es por eso lo puede hacer la Virginia, po. Si ella tiene una primera publicación y ahora está haciendo un segundo libro, po. Sí, claro, fíjate, claro. Qué bonito. Y, o sea, ustedes se mandan, digamos, tremendo escándalo. Resulta que nosotros tenemos que hacer la tarea. Quiere que te ayude a solucionar tu problema. Olvídalo. O sea, que yo me van a disculpar, pero le encuentro la razón a Virginia. Me encuentro bastante humillante toda esta situación para más encima estarla escribiendo. Yo creo que ustedes tienen que redactar y nosotros nos limitamos a decir si aprobamos o no. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Alex. Absolutamente de acuerdo. O sea, ¿no le gustó? ¿No lo pasaron tan bien? Bueno. Entonces, ustedes asuman su embarrada solos. ¿Cachaste la media funa que le pegué al viejo cotapo en la tele? O sea, es que fue genial. O sea, soy trendictope que en Twitter, gordo. Sí me imagino que eso es lo que te interesa, tío. No, si eso no es lo que me interesa. Pero le di una buena paliza y se la merecía, ¿o no? ¿Querés que te diga la dura? Me cagó todo lo que hiciste. Me apestó. Mamá, es que de eso no se trata. Así no funcionan las cosas. A ver, discúlpame, Julieta. Pero la embarrada se la pega en ellos y yo con tu mamá tengo que salir a avalar este show. Bueno, pero tomen como ejemplo el matrimonio Clinton. Hillary apoyó en todo a Bill después de subir en el disco en Mónica Leweski. No, nada que ver porque la Hillary nos dijo a nosotros, nos llamó por teléfono a ti y nos dijo que había tenido que hacer toda esta cosa con su marido solamente por una estrategia política y yo estaba súper mal. Pero claro que funciona con una estrategia, por mamá. O sea, imagínate que si los ven a todos salir juntos, los periodistas, van a pensar que están bien. Así no van a tener escándalo, ¿me entiendes? ¿Qué cuenta? ¿Te das cuenta, Alex? Ellos, fíjate que hacen sus tonteras, sus cochinadas y nosotros, fíjate, tenemos que ayudarlos. Por lo menos nos podríamos haber pegado nosotros un revolcón. A ver, ¿qué es lo que estáis diciendo? ¿Qué te querés meter con mi marido? ¿Acaso yegua? ¿Qué, tú no te metiste con el mío? ¿Sabís qué más? ¿Sabís lo que estáis usando tú? ¿La ley de la león? ¿Sabís cuál es? No. Ojo, papá, rojo, diente por diente. La mujer, se tranquilizan las mujeres, por favor. ¿Qué tanta cosa? La escribo yo la cosa. Ay, por favor, si tú nunca has escrito nada. Solamente escribes cuando firman los cheques. A ver, no, papá, yo te voy a ayudar. A ver, escúcheme, estos comunicados se parten agradeciendo a la presa presente. Sí. ¿Sí? Aquí está el hielo. Gracias, señor. Te juro que me duele demasiado la cabeza. Bueno, entonces, estimado señor periodista. ¿Sí? Chuta, mi amor, pero qué onda. O sea, a ver, ¿por qué me decís eso? Bueno, quería irla dura. Ahí está en irla dura, po. Y la de mármol también. Me cayó como patada en la guata lo que hiciste. A ver, gordito, si yo lo único que hice en realidad fue tratar de hacer justicia para los dos, ¿cachai? Y tenéis que ir a ventilar mis problemas familiares a la tele para eso, ¿ah? O sea, tú te das cuenta que ahora todo el mundo sabe, incluidos a esos periodistas farándulas, lo que pasa adentro de mi casa. Florfly. Buena. Perdón, mi amor, es que yo en realidad no lo vi así. O sea, yo quería denunciar a tu papá por todo el daño que nos hizo, ¿me entendí? O sea, eso es como... Mira, a seguirle lo que más me duele de todo esto, que metiste a mi mamá, metiste a la Loisa en toda esta cuestión, en todo este cahuín. El viejo potapo me importa un pepino, me da lo mismo. Pero mi mamá es mi talón de Aquiles, y tú lo sabías y la metiste igual. Sí, sí, mi amor, perdón, este enrollo no pensé. Es que no pensáis nunca. Si ese es tu problema, es que no pensáis. No pensáis ni en mí, ni en mis sentimientos, ni en mis emociones, ni en nada. ¿Qué pasa, Luisa Paz, comparta? Te fuiste el manso, todo yo en el programa. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! O sea, lo único que me faltaba es que llegue este Superman Flanky con sus superamiguitos. Pero qué cosa más... ¿Qué onda, chiquilla, la regarra con nosotros? ¿Qué te pasa? ¿Y vos puedes dejar de chillar un segundo en tu vida, por favor? ¿Quién te ha hecho ficha, monofarandulero? A ver, ¿y tú puedes dejar de decir quién te ha hecho ficha, que la ficha, que el dicho de la ficha? ¡Es feo! ¡Es feo y es poco original! ¡Ya! Vos parecís perro chihuahua. Perdóname, mi amor, perdóname, pero no soporto a tus amiguitos, así que yo me voy. Te llamo después, ¿ya, gordita? ¡Ay, no me... ¡Chao! ¡Chao! ¡Permiso, permiso! ¡Que lo pasen súper bien! ¡Chao, ya malo, cabezas! ¡Chao, ya malo, cabezas! ¿Ustedes aceptaron un supermercado? ¡Ah, te chistosito, ah! ¡No, vos! Esta es la mercadería y la merienda para los brocacochivos. Sí, ya sabía una mañana. Pero bueno, déjenla por ahí nomás. Déjenla por ahí nomás, vos agarra el pasamontañas porque tenemos pega. Oye, el papá, si quieres, te puedes colocar a este lado para que puedas ver bien la pantalla, ¿te parece? No, muchas gracias, no, de que esto es bien. Bueno, yo no soy el papá, pero allá vamos. A ver, chiquillos, ahora sí que vamos a empezar. Súbete un poquito la polera para que no se te vaya a ensuciar. ¿Esto no duele, doctor? No, quédate tranquilo. A ver. Mira, mira. Ahí están apareciendo. Mira, ahí están. ¡Oh! ¡Oh, ahí están! ¡Mohamed, Ali! ¡Ay, mis niñitos varones! ¿Qué haces? Si tienen una carita preciosa. Vamos a tener que hacer una corrección, ¿ah? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se echó a perder la pantalla? No, es que no, son dos niñitos. ¿Cómo? ¿No me digas que son más, doctor? No, lo que pasa es que son dos niñitas. ¿Dos niñitas? ¡Son dos niñitas, César! Estimados señores periodistas, le agradezco mucho su presencia aquí en mi casa. Quisimos hacer esta conferencia de prensa los cuatro juntos para aclarar ciertos rumores que han estado saliendo en la prensa sobre un supuesto affair entre la señora Eloisa Rivas y mi persona. ¡Ahí está! Pero antes de leerle el comunicado, quiero decirle una cosa. O sea, muchachos, es que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Porque resulta que en la vida los hombres cometemos muchos errores. Sí, errores graves y no con esta misma frecuencia, dicho sea de paso, pero bueno. Ay, perdónenme, sí. Algunos errores graves con los cuales dañamos a las personas que queremos. ¿Eso significa, don Máximo, que usted asume el romance que tuvo con Eloisa Rivas? A ver, muchachos, por favor, quedamos en que ustedes iban a dejar que don Máximo terminara de leer el comunicado, sin interrupciones, ¿ok? Sí, pero está bien, está bien. Efectivamente, efectivamente, entre la señora Eloisa Rivas y mi persona hubo un deliz. Ahí está, está confirmando Máximo contato, confirmando que hubo entre Eloisa Rivas y Máximo contato. Sí, a ver, permítanme que les lea el comunicado, el resto del comunicado. Pero nada que sea importante, o sea, nosotros nos dimos cuenta a tiempo que estábamos cometiendo un error y que estábamos haciendo sufrir a muchas personas y sin embargo ya eso quedó atrás y actualmente tanto la señora Luisa como yo estamos felizmente casados y somos vecinos solamente por azar. Bien, eso es todo, muchachos. Aquí tienen el comunicado, pueden llevárselo. Bueno, yo también les quiero decir una cosa, les quiero decir que si yo me vine a vivir acá, acá, al barrio alto, era para estar al lado de mis hijos y no para estar al lado de don Máximo Cotá, porque la señora Virginia es donoso, también. Sí, claro, seguro. Una pregunta, no, 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 te voy a aceptar, no voy a responder preguntas, lo siento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues si tú no andas con la cosa de la verdad por delante, contesta, pues no tengas miedo, contesta. Bueno, está bien, está bien, puedo contestar, no hay ningún problema, pero no sé, solamente una, así que que sea buena. Bueno, entonces ustedes asumen que el romance terminó, pero la pregunta es, ¿siguen enamorados? Perdón, parece que la pregunta no fue clara. ¿Usted y Eloisa siguen enamorados? ¡Sí! ¿Qué quiero decir? Que sí, que quedó bastante clara tu pregunta, que querés que te la contestemos, que acaso vos estáis sordos, no te lavaste la oreja hoy día, no escuchaste don Máximo lo que dijo. Estamos perfectamente casados nosotros, además que llevamos a Alex. Sí, pues ahí está. Le tengo otra primicia, o sea, con Virginia vamos a renovar nuestros votos matrimoniales. O sea, eso sería todo muchachos, muchas gracias. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Viene una marcha estudiantil directo para acá, para la casa? Ya se deben estar colgando, colgando del portón. Por la educación del mañana, votamos a la cara. Por la educación del mañana, votamos a la cara. Votamos a la cara. Votamos a la cara. ¡Eso! O sea, ¿qué significa este escándalo? ¡No me caigas! Ay, Pucha, Pucha, muchas gracias por acompañarme, Pocachito. No tiene nada que agradecer por Rosita, si lo hice con harto cariño porque siento que era mi deber. Aunque en realidad parezca que era el deber de otra persona. ¿Qué me quiere decir? Ay, no se me va a calar en la chacra. Si el de la chacra soy yo. Es César el que tendría que haber estado ahí. ¿Pero y por qué me dice esa cuestión? Bueno, por lo que se le chisporroteó ahí en la ecografía. Ah, pero... Ah, pero fue una... Nada, ¿para qué vamos a hablar de eso? Dígame una cosa, Rosita. ¿Usted todavía está enamorada del César? Ay, Chuta. A ver, Pachito, yo... Sinceramente yo... Yo no sé si es amor, ya, lo que siento por César, pero... Pero igual es algo bien fuerte, lo tengo que reconocer porque igual... Mal que mal es el papá de esta guaguita y... Y yo lo amé mucho tiempo. Lo amé, lo amé harto y lo perseguí, lo perseguí, lo perseguí hasta que lo conquisté. Ahí está. Eso era lo que yo quería escuchar. Mire, yo soy un guaso re bruto, pero no tengo ni un pelo tonto. Escucha, no me diga eso, Cachito. No, no se preocupe. Mire, si yo soy fuerte, es como un roble. Ya, pero es que... Escúcheme, yo lo que le dije es cierto. Pero también es bueno que usted se haga una cosa. Yo nunca, pero nunca voy a perdonar al César. ¿Cómo se les ocurre venir aquí a mi propia casa a traerme huevos? O sea, sobre todo ustedes dos que son mis hijos. Bueno, estamos peleando por lo que es justo, ¿no? Sí, pues sí, que asuma la embarradita que se me han tocado los estudiantes caballeros. Asuma, asuma, asuma. Muchas veces les he dicho que lo siento. ¡Gotá por traidor! 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 ¡Déjenlo tranquilo! ¡Chapito, puras malas noticias! ¿Qué malas noticias? ¿Mala suerte? ¿Princesitas? ¿Qué... Esa cochina de la herida está dando vueltas cuánto tiempo acá en el... Liceo justo cuando la sueñita se le ocurre llegarnos mal. ¡Chosco! ¿Qué pasó lo que pasó? Oye, ¿y de qué se trata ese libro? Ay, no, es cuestión para colorear láminas. No es nada para niños, es para adultos. Ah, sí, pues, es justo el tema del diamante falso. Esta, esta, sí, sí, que es mala suerte, pues. Yo casi tiro la pata, pues, por las puras no más, pues. Oye, Apito, ¿es verdad que viste una luz al fondo del túnel? Sí, claro, sí, una luz. Una luz así potente. Ah, es como agradable, sí, de veras. Oye, Apito, ¿y esto? Ah, es una carta del ministerio. Cuando veo que las cartas traen esta cuestión de ese loco así, yo no las abro, me envía julepes. No las abro, ni las miro. Pero, Apito, tenés que leerlas, pues. Por leerlas usted, un pozo. ¿Qué dice, pues? Es una citación. Apito, es posible que te den el beneficio de indulto. ¿Qué? Pobre del que tiró una sola porquería más porque se la va a ver conmigo. ¿Me escucharon? Ahora se fueron a su casa antes que me bajé toda la indiana encima. ¡Váyanse! ¡Ya váyanse de aquí! ¿Ustedes qué es lo que pretenden, oye? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que el linche era su papá? Si ya el pobre hombre ya pidió disculpas. ¿Qué más quieren? Pero es que esa cuestión no es suficiente, vos. ¿Ah, no? Entonces, diré, ¿qué es lo que es suficiente para ti, vos? ¡Dile! A ver, que se comporte como un papá de verdad y no le mienta a su hijo es mucho pedir. Ya les dije que lo siento mucho, muchachos. Si ya lo dijo, ya, po. Ahora son ustedes los que están equivocados. Sí, se fueron al chancho. Se pasaron para la punta. Sí, porque no tenía necesidad de llegar a esto. Dice suficiente, chiquillos. ¿Sabés qué, mamá? Esa cuestión tú la vas a decir porque ahora te viniste a vivir al barrio alto. Por eso estáis de su lado. Chao, mamá. Papito, ¿eso quiere decir que voy a poder ser libre de nuevo? Pero, claro, princesina. ¿Me puede sacar esta porquería el tubico y moverme para donde yo quiera, po? Sí, para lo mejor, si eres libre, te voy a querer ir lejos de nuevo, po. A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que estás diciendo? No, porque, papito, hasta ahora ya estuvo conmigo por esa cuestión. Por eso no te podés mover para ningún lado. Pero, ¿qué va a pasar cuando tú seas libre de verdad? Ay, ¿cómo se lo juro de pensar una cuestión así como la que estás pensando? Pero es que, papito, a mí me da miedo, ¿cachai? Porque más de lo que yo me la he juzgado para estar contigo, para poder decirte papá, para abrazarte y todo el cuento, po. Papá, júramelo, pero júrame que tú no me vas a dejar sola. Ay, princesita, venga para acá. Venga para acá. Venga. Se lo juro, mi amorcito, se lo juro, ¿ya? Pero no cantemos en torre, porque todavía te... Mañana voy a agachar bien de que se trata todo esto, ¿ya? Ya. Yo te voy a acompañar, ¿ya? Sí, por supuesto. Mis cositas más lindas. Mis cositas son mías. César. Son niñitas. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad, son niñitas? Van a ser tan lindas, preciosas. Esa es igual que tú, un coche. Fue una sorpresa tan grande, te juro, porque siempre pensamos y dijimos que era... ¿Masitas verdad que estoy todavía a mamá? La gente no lo ama. Te lo he firmado, hijo. ¿Sabes qué trompo yo del agobio? Porque, no sé, como que cuando ella salió a defenderlo, así como que... Como que se me puso la carne de gallina, así me puse la. ¿Sabes qué? Que lo que está pasando con nuestra familia es heavy. O sea, es heavy metal power ranchers y lo peor de todo es que todos se hacen los giles. Como si no estuviera pasando nada, todos viven como cínicos. Sí, es que es verdad, es que nadie quiere a Pechugarpo. O sea, si tú te fijaste, así como que todos se quedaron detrás de la reja, así como cachorritos asustados. Y parecía un zoológico la cuestión. Yo creo que voy a dar un paso al lado. ¿Cómo? ¿A qué te referís? No te estoy cachando nada, ¿por cómo? ¿Para dónde te voy a acordarte? Mira, estoy cansado de todo lo que está pasando. Freddy, me voy a venir a vivir acá en el micro contigo. ¿De dónde sacaste esa... ¿De dónde sacó esa cuestión usted, señor Parra? Que yo justo estaba trabajando allá atrás y la escuché cuando usted le dijo esto al Cachito. Bueno, lo que yo le estaba diciendo a Cachito es que, claro, entre nosotros había habido algo. Que usted era el padre de estas bebidas y que... Nada que me había dejado atrás aún más con toda esta cuestión de eso, nada más le dije yo. Sí, señorita Rosita, pero no fue exactamente lo que yo escuché. Ah, ¿sabe qué? Usted no tiene por qué estar escuchando conversaciones ajenas, ¿ah? Y escuchando cuestiones que nada que ver. ¿Escuchó la parte del perdón? Esa parte era súper importante. No escuchó la parte del perdón. ¿No sabe lo que decía? Bueno, yo le dije a Cachito que yo a usted nunca, pero nunca, nunca lo iba a perdonar. Ya, pero no te pongas así. ¡Ah! No se me ponga confianzudo, señor Parra. Rosita. Una última cosita. La última. ¿Es verdad que te gusta ese guaso? Sí, me gusta. Y alto. No le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo. Pero el tronco, o sea, va a quedar la grande en tu casa, o sea. Piensa, primero se fue el ruso, ahora vos te querías echar al pollo. Yo no sé, vos, tu papi va a quedar mancando ocupado, vos. Bueno, esa es la idea, vos, que se quede solo, ¿no? Ay, cabrón, chate en la moto. ¿Ustedes se dan cuenta que en este mundo los peces gordos, grandes, siempre se comen a los chicos? ¿Qué van a hacer cuando aparezca la ley, ah? Ay, tengo susto, Canetón, y tengo susto. Sálvame, qué miedo, estoy muerto de susto. Darte chich profitito, vos, ah. Ya, relájela, venos, no es mi culpa, es culpa del caballero en la luga, vos. Pero Claudia sabes que no estamos ni ahí con la ley, ¿cierto, Freddy? Cierto, vos. Si los quieren jotear, que vengan pa' acá, que los vamos a estar esperando. Sí, y te aseguro que no nos vamos a recibir con buena cara. Yo te hacía durmiendo a ti No estás ahí tan agotada Sí, vos estoy agotada Estoy destruida Me imagino Me imagino que tiene que ser un desgaste emocional enorme Salir a defender a Cotapo, ¿o no? ¿Sabés que no quiero hablar de eso? Y tampoco quiero dormir acá ¿Qué estáis diciendo? ¿Sabés que estoy aburrida con todo esto que está pasando? Lo único que quiero ahora Irme a mi casa de cerro Navia Eso es lo que quiero No le ponga tanto color como se dice Porque resulta que usted fue mi cómplice en esta mentira Durante todo este tiempo Así que no se venga a hacerle a la chacra ahora ¿A mí? Máximo No, como que estoy Si tú sabes perfectamente bien Que yo nunca estuve muy de acuerdo con eso Tú no sabes Ah, o sea, pero para no estar de acuerdo O sea, te sientes bastante la lesa Y sacaste bastante provecho de esta situación Porque resulta que los pollos están viviendo aquí contigo Y que yo sepa Durante todo este tiempo Nunca te atreviste a decirle a la verdad A mí usted ¿Me puede responder una consultación? ¿Usted qué? ¿Usted como que sigue sintiendo cosas ahí en el corazoncito por el tío pero acá? Igual que vos por el Freddy no más Ah, ya Se puso vengativa Uy, ¿pa' qué tiene la vuelta a la tortilla que se pone pesada? ¿Sabes qué? Para esos dos Ni perdón ni olvido, mami ¿Entendió? Y es que cuando estoy atrasado con mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me desean mis amigos Que cuando el amor te atrapa sin fuera ¿Quién me dejó? Mi familia me lo había dicho Pero un día de estos el señor me trae de a su madre ¿Pollo? ¿Pollo, pollito? Ya, ya pues, Nicolás Hola, si te estoy hablando Bueno, pero yo no quiero hablar contigo Oye, ¿qué es este literío que es que fue? Oye, yo te quiero importar Oye, Nico, ¿qué es lo que pasa? Pasa que me voy de la casa Eso pasa No, pero ¿cómo te vayas a ir tú ahora? Bueno, porque me harté, mamá Me cansé de vivir acá Pero, ¿cómo? A ver, Pollo, escúchame Pollo, escúchame ¿Dónde? ¿Dónde te vas a ir? Dime, ¿dónde? ¿A dónde más, mamá? Con el Freddy, a la micro ¿Cómo? Ustedes no pueden vivir en esa micro picante, pues O sea, no pueden vivir ahí No, papá Donde no podemos vivir es acá Contigo y con tus mentiras Bueno, en todo caso el juez Dijo que ustedes no podían vivir O sea, tenían que vivir conmigo Hasta que cumplieran 18 años Sí, el juez dijo eso porque le mentiste también Porque pensó que no había un buen papá Permiso ¡Pollo! ¡Pollito! ¡Ay, Pollo!